Mi corazón ya sanó, ya te olvidó, vuelvo a echarte No me alcanzas a pedir, que te perdonés No me alcanzas a pedir, que te perdonés ¿Por qué tenías que volver a lo pasado? Me fui a buscar el amor, no lo encontré, juro que es el amor No me alcanzas a pedir, que te perdonés 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 Más de una vez, cuando no me diste Quien se lloró, solo dejó la cita y te hice Dime, es que te voy bien, pero perdí todo mi piel Y te volaste, fui para ti, no pasa el tiempo